¿Cómo te sentiste tú en ese momento atravesando y exponiéndote a eso cuando tú venías de ser Miss Venezuela, que es lo máximo de la belleza internacional? A ver, la madurez, la diferencia de edad de la que tenía cuando gané Miss Venezuela, que tenía 18 años. Una bebé. Eso fue en el 2013, hasta el 2018, un par de años que sucedieron. Ahí las experiencias, la madurez me permitió reconocer cuáles eran mis debilidades y qué podía hacer yo de bueno con esas debilidades. La gente me conoció con esta etiqueta de que yo era la Miss gorda porque Osmel decía en todos los titulares en Venezuela durante el 2013 y 2014 que yo había aumentado de peso. Cuando fui a Miss Universo, él dijo que yo no gané porque yo estaba gorda y un sinfín de cosas que yo no supe cómo manejarla en ese momento. Porque la verdad es que si a nadie lo educa, no te enseñan cómo manejar la fama, ¿no? O que la gente te conozca. ¿En ese momento te hirió y te lastimaron los comentarios de Osmel? Sí, claro. Me dolían mucho. Me dolió. Lo que más me dolió fue la llamada de un productor de Benevisión para decirme que ya que se estaba diciendo que yo estaba gorda, que por qué no usábamos eso a mi favor y me pesaban al aire en el programa matutino y hacían de eso un reality. Al final del día tú vas a adelgazar, entonces lo que vas a ganar es popularidad y la gente va a ver cómo tú pierdes peso. Y hacemos un mini sketch. Tú te montas en la balanza, Osmel llega, te quita la corona y la banda y luego él te la entrega. Simbólicamente, porque eso es tuyo, obviamente, pero él te la entrega cuando ya llegas al peso que es. Y yo dije tajantemente que no. O sea, sí me dolía mucho, pero no lo supo cómo manejar. Y hay que entender que a los 18 años no tienes la madurez suficiente para entender estos entretejidos de la televisión, porque lo que me estás contando, sí, a nivel de televisión es muy buena televisión, pero es herir y lastimar enormemente el ego de una niña. Yo me acuerdo que yo tranqué esa llamada e inmediatamente llamé a un ejecutivo que estaba en ese tiempo en Benevisión y le dije, me está pasando esto y me dijo, no, tú no lo hagas. O sea, si no te sientes cómoda no lo vas a hacer. Y yo, ok, no lo hice, pero me puse a llorar. Claro. Claro, después delante de Osmel yo me hacía la dura. Que de hecho yo tengo como una cita que está pendiente con Osmel encontrarme, porque, o sea, desde ese tiempo yo más nunca lo vi. Ustedes más nunca hablaron. Nosotros hemos hablado a través de videos como este, entrevistas, que yo le mando a decir cosas, que yo digo cosas de él, luego él dice cosas mías, y así nos estamos hablando por internet o por entrevistas. Pero yo no me he sentado a conversar con él. Eso sería fabuloso. Y no, claro, por supuesto, lo podríamos hacer. Pero mi pregunta, ¿te gustaría que Osmel te ofreciera una disculpa? No, no, no. Ya ha pasado mucho tiempo. Después uno entiende muchas cosas y tampoco es que yo era la Santa McBelly, pues. Mi rebeldía también y mi carácter me hicieron llegar hasta donde estoy yo. Tampoco me voy a arrepentir. Pero sí fui muy ruda y muy fuerte en muchas ocasiones. Gracias. 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 Gracias.